Quería comentar que, pues, Isabel, mi novia que está embarazada, quería comentar que estamos esperando un hijo. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No le habías dicho? No, no le habías comentado. ¿Por qué no le habías comentado? No, ¿qué te pasa? ¿Y por qué no le habías comentado? Tranquila, o sea, tranquila, pues. Y, Brenda, es una broma. ¿Qué es una broma? Espera, Brenda. ¡Brenda! Todo está actuado. Yo empecé a jugar, fue una broma, la que hice. Y llorando se fue, y no la he vuelto a ver. Pero yo quise reír, mientras los demás lloraban. Y la broma que hice yo, se volvió contra mí. Ay, ¿dónde estará? La quiero ver, la quiero ver. Si ella, ya se fue, lejos de mí. Y ya no sé, qué voy a hacer. Pero ahí, ¿dónde estarán? Aquellos ojos, quiero verlos. Y llorando ella se fue, y no la he vuelto a ver. Pero yo quise reír, mientras los demás lloraban. Y la broma que hice yo, se volvió contra mí. Ay, ¿dónde estarán? La quiero ver, la quiero ver, si ella, ya se fue, lejos de mí. Y ya no sé, qué voy a hacer. Pero ahí, ¿dónde estarán? Ay, ¿dónde andarán? Aquellos ojos, quiero verlos. Y llorando ella se fue, y no la he vuelto a ver. Pero yo quise llorar, mientras ella se reía. Y la broma que hice yo, se volvió contra mí. Al cielo miré, y a Dios pedí, volverla a ver. Si ella, ya se fue, lejos de mí. Y ya no sé, qué, qué voy a hacer. Ah, 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 ah. Ya no sé, qué voy a hacer. Y ya, ya se fue, lejos de mí, lucha el muypernos, y todo, ya no sé. Ya no sé, ella llegaba la mejoría, sin Claudia.